Flora Elizabeth Ibarra ¿Cómo quieres que te entregue mi vida? ¿Cómo quieres que te entregue mi alma? Si la pasas negándole al mundo nuestro amor tan grande Te da pena decir que soy yo, quien comparte tus noches de amor Decídete a detenerme, no a dejarme ir mejor Pues yo no pienso vivir más este dolor Yo doy todo o nada, me das todo o me voy Decídete o reconoces que me quieres por favor ¿Cuál es el miedo a enfrentar la situación? Si te quiero y me quieres, ¿por qué ocultar este amor? Solo queda decirte que mi amor es sincero y no voy a negarlo Es muy triste que tú no puedas entender Decídete a detenerme o a dejarme ir mejor Pues yo no pienso vivir más este dolor Yo doy todo o nada, me das todo o me voy Apreciado, me das todo o me voy a negarlo Álvaro Cuartas Colmar El Ibagué Silvio Raúl Gutiérrez, amigo de Galva Yo te quiero sin temores ni dudas Y te deseo para mí solamente Yo no voy a quedar esperando lo que quieras darte El amor es entrega total En tus manos, en tus manos está la verdad Decídete a detenerme o a dejarme ir mejor Pues yo no pienso vivir más este dolor Yo doy todo o nada, me das todo o me voy Decídete a detenerme o reconoces que me quieres Por favor, ¿cuál es el miedo a enfrentar la situación? Si te quiero y me quieres ¿Por qué ocultar este amor? Solo queda decirte que mi amor es sincero y no voy a negarlo Es muy triste que tú no puedas entender Decídete a detenerme o a dejarme ir mejor Pues yo no pienso vivir más este dolor Yo doy todo o nada, me das todo o me voy Decídete a detenerme o a dejarme ir mejor 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 Pues yo no pienso vivir más este dolor Yo doy todo o nada Me das todo o me voy